El Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículos 13 a 21. Al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de donde estaba en barca a solas, a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde los poblados. Al desembarcar, vio Jesús una multitud, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle, Estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren comida. Jesús replicó, No hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le replicaron, Si aquí no tenemos más que cinco panes y dos peces. Les dijo, tráiganmelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba, Y tomando los cinco panes y los dos peces, Alzando la mirada al cielo, Pronunció la bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos y se saciaron. Y recogieron doce cestos llenos de sobras. Comieron unos cinco mil hombres, Sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay un doctor francés que escuchó hablar de la madre Teresa de Calcuta, Y quiso ir entonces a visitarla a la India, Y fue hasta Calcuta. Y estuvo allí varios días, Él como periodista, Mirando, viendo, Lo que hacía ella, Cómo lo hacía. Y después de estar allí, Volvió a Francia, Y escribió un libro, Que se ha hecho famoso. Se llama, La ciudad de la alegría. Extraño título. Cualquiera pensaría y diría, Ah, es un libro sobre Las Vegas. Ah, es un libro sobre Hollywood. Es un libro tal vez sobre Nueva York, O sobre Dubái. Sobre esas grandes ciudades de luminarias. O tal vez Las Vegas, Ciudad de dinero. Pues no. La ciudad de la alegría para él es Calcuta. Una ciudad pobre. La ciudad donde Teresa de Calcuta, Precisamente, A diario, Luchaba, Con las personas recogidas en la calle. Moribundas de hambre. Moribundas por la droga. Moribundas por enfermedades. Que les iban carcomiendo. Y ella iba poco a poco con ellos. Y por último, Ellos morían, sí. Pero morían con una sonrisa que les hacía decir, Me ama alguien. Alguien está conmigo. Por eso cuando le preguntaron al doctor, ¿Y por qué le pones el nombre de ciudad de la alegría? A una ciudad tan pobre y tan triste. Pues precisamente, Porque en esa ciudad llegó la luz. Y llegó una luz hermosa. La ciudad de Jesucristo. A través del amor que como un pan se da a los demás. Que es el pan de Jesucristo. Que es el legado de Cristo. Denles ustedes de comer. Y ellos tomaron en serio toda esa verdad. Y por eso se preocuparon de dar de comer. Pero sobre todo de dar afecto. Y de dar cuidado de todo tipo. Por eso, Señor, Es grande realmente el Evangelio. Que puede producir en nosotros la alegría en el corazón. Que nosotros recibamos esta consigna tuya. Denles ustedes de comer. Sí, Señor. Que yo ayude a los que tengan hambre. Que yo dé de comer a quien esté mal. Que yo realmente me haga presente. Para que nadie vaya a morir de hambre en el mundo. Y sobre todo, Yo sé parar el pan del cariño, De la bondad, Del cuidado, Del buen trato Hacia todos los demás. Nos bendiga el Señor hoy y siempre. En nombre del Padre, Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.